Hola amigos de Autofácil, hoy nos hemos venido hasta Barcelona para conocer a dos nuevos modelos de Seat que reciben un restyling de cara a 2021. Por un lado tenemos el Seat Ibiza y por el otro tenemos al SUV pequeño de la marca, el Arona. A continuación en el siguiente vídeo os voy a contar todos los detalles de cada uno de estos modelos. Y para enseñaros un poquito las novedades de estos dos modelos me voy a centrar de manera individual en cada uno de los modelos y os voy a contar un poquito lo que ha cambiado. Ahora me voy a centrar en el Seat Ibiza, un Seat Ibiza que prácticamente por fuera no ha cambiado nada, tiene las mismas medidas, mismos paragolpes y que tiene pequeños detalles que le hacen diferente a las unidades de antes del restyling. En este caso las ópticas delanteras, son exactamente iguales, cambia un poquito el módulo de LED que va en el interior, pero la gran novedad es que equipa los faros full LED para todas las funciones desde los acabados básicos. Es decir, ya no hay ningún Seat Ibiza que equipe faros halógenos ya que todos pasan a ser full LED. También si nos vamos al logotipo, en el vídeo estaréis viendo que es exactamente igual, pero cambia, cambia porque el borde es cromado brillo y en la parte de la S, en la parte frontal, es un cromado mate. Es el nuevo logotipo de Seat, os tenéis que fijar que lo lleva, es una de las novedades del coche y bueno, pues sinceramente queda bastante atractivo. Si nos vamos a la vista lateral es exactamente igual y os llamará la atención el acabado que estáis viendo aquí, que es el acabado FR que incluye estas llantas con forma de turbina que hemos podido ver en el Seat León, lo hemos podido ver también en el Cupra León y que le quedan tan chulas y tan atractivas. Unas llantas, como veis, en medida de 18 pulgadas con estos cinco brazos, con esta forma de turbina que sinceramente tiene un diseño muy personal y que le quedan muy bien a este restyling del Seat Ibiza. Y si nos vamos a la parte trasera es exactamente igual, en este caso llevamos unos pilotos de LED para las luces de cruce y frenada, los intermitentes siguen siendo mediante bombilla halógena y la novedad del Ibiza, la parte trasera es el nombre del modelo, como veis, de manera manuscrita y la nueva logotipo de FR que también es nuevo en este Seat Ibiza. Y aquí tenemos al Seat Arona que recibe algún cambio más respecto al Seat Ibiza, sobre todo en su parte exterior y que estaréis viendo ahora mismo en el frontal, esos antinieblas colocados en la parte superior, muy cerca de los faros principales, con estos paragolpes, con esta parte gris que van incluidos en el acabado Experience, que es este que tenéis aquí, que también es totalmente nuevo y que es un acabado un poquito más campero, como veis, quedan francamente bien, junto con una parrilla un poquito más grande, con unas aberturas, también unas entradas de aire más grandes y una zona cromada con efecto diamante. La verdad que el frontal del Arona ha cambiado y sí que se nota diferencia respecto al Arona anterior, con este nuevo acabado Experience, con estos paragolpes y estos antinieblas colocadas en la parte superior. Si nos vamos a la vista lateral, las llantas también, en este caso son totalmente nuevas, como veis, tenemos los pasos de rueda en plástico que podíamos encontrar anteriormente y también es una de las novedades, tanto la carcasa de los retrovisores como el techo pintado en color blanco. Anteriormente había unos otros colores disponibles, en este caso con este Model Gear 2021, el color blanco ahora está presente también en la parte superior, en el techo y los retrovisores de este Arona 2021. Si nos vamos a la parte trasera, el spoiler cambia ligeramente el diseño y, como sucede en el Seat Ibiza, también el nombre del modelo está escrito como si fuera un manuscrito, como escrito a mano. Y ahora me encuentro situado en el asiento del conductor, en este caso del Seat Arona y os voy a enseñar el interior, que es válido tanto para el Arona como para el Ibiza, ya que es exactamente igual y tienen exactamente las mismas novedades. Bueno, lo primero que nos encontramos, una mejora en la calidad de acabados y en la calidad de construcción y de materiales, con una parte superior que antiguamente era un plástico duro y ahora tenemos un plástico blando, como veis, en toda la parte superior del salpicadero que llega hasta esta parte de aquí. Es un plástico contacto gomoso, bastante blandito, que le da cierta calidad a los interiores tanto del Arona como del Ibiza. Si bajamos un poquito, lo que nos encontramos es un cuadro de instrumentos con una nueva pantalla, en este caso de 10,25 pulgadas, que no está disponible en todos los acabados, en los acabados más básicos pues seguimos llevando la clásica instrumentación analógica y en este caso lo que tenemos es una instrumentación digital, pues como la que nos podemos encontrar en el Seat León o en el Seat Tarraco, con dos esferas, como veis, totalmente legibles, se ven perfectamente, con una parte del ordenador de a bordo en la parte central, además podemos cambiar el aspecto pulsando el botón que pone View en el volante y como veis pues tenemos diferentes aspectos y diferentes maneras de colocar la información en esta instrumentación de 10,25 pulgadas, que sinceramente a mí me parece una instrumentación, como digo, muy sencilla de visualizar, con mucha información y que me gusta bastante. También son nuevas las salidas de aire, como veis ahora son salidas de aire redondas, que tenemos en este lado y en este otro, con además la peculiaridad de que puede ir este aro de aquí iluminado en color blanco o rojo, si es un acabado FR, los acabados Excellent, por ejemplo, solo se ilumina en color blanco, en este caso, como es un acabado FR el de este Arona, pues se puede iluminar en color blanco o rojo. Si nos vamos un poquito a la parte baja, tenemos esta tira con este material que es un material plástico, aunque simula como si fuera un aluminio cepillado y que hace que rompa lo que es el salpicadero, que lo rompa por la mitad, por así decirlo, o sea, tenemos una parte superior blandita, tenemos esta tira de color plateado y ya continuamos en la parte baja. A mí sinceramente me parece que queda muy bien, queda muy vistoso, creo que la calidad de materiales y la nueva distribución un poquito de mandos de este nuevo Seat Arona está muy bien, para mí es de los modelos sobre todo más ergonómicos a la hora de funcionar, sobre todo por el tema de botones, es muy sencillo, siempre lo he comentado en otros vídeos, que son coches que parecen tus coches de todos los días, que te sientas y enseguida encuentras todos los mandos, encuentras cómo funciona y la verdad que está bastante bien. Aprovechando también voy a enseñaros este volante, que también es nuevo en este Arona y en el Ibiza, un volante que ya hemos podido ver también en el León o en el Seat Tarraco o en el Ateca, un volante que bueno, pues como veis con los mandos, tanto del control de velocidad, sistema multimedia, etc., lo llevamos como veis en los propios brazos y es un volante con un buen tacto, con un grosor perfecto, en este caso con el acabado FR llevamos estas costuras en color rojo, con un cuero micro perforado, para evitar que nos suden las manos y que transpiren muy bien y a mí sinceramente me gusta bastante este volante. Si nos vamos a la pantalla central, también es nueva la disposición, un poquito más elevada, mucho más a la vista del conductor y tenemos esta pantalla que en este caso es de 9,2 pulgadas, aunque tenemos otra disponible de 8,2 o incluso, bueno, pues una más pequeñita que en este caso, como veis y como os digo, es la de 9,2 pulgadas que es la pantalla de instrumentación grande. Os recordará un poquito lo que son las grafías y un poco el sistema multimedia al del Seat León, por ejemplo, aunque en este caso seguimos teniendo, a diferencia del Seat León, tenemos los mandos del climatizador de manera táctiles, es decir, tenemos un propio módulo en la parte baja con el climatizador bizona con sus propios botones. A mí sinceramente me gusta más este sistema de climatización con sus ruedecitas, sus botones para pulsar, para dar más aire, para menos, distribución y demás y luego tener la pantalla, pues para manejar el navegador, para manejar el teléfono móvil, para manejar la radio y que la parte del climatizador, pues siga teniendo su propio módulo. Me parece que está bastante mejor resuelto, aunque parezca un poco más antiguo, pero a mí sinceramente me gusta esta disposición. Además, como digo, esta pantalla un poquito más elevada queda mucho más vistosa y a mí sinceramente me gusta mucho. Si nos vamos a la parte baja, seguimos teniendo este hueco que anteriormente lo teníamos, también con un cargador por inducción, que lo ponemos aquí, ponemos aquí nuestro smartphone y se carga, que anteriormente lo teníamos y la diferencia que encontramos en esta parte es que en lugar de tener dos tomas USB normales, ahora tenemos dos tomas USB-C preparadas para los futuros móviles que llegarán en breve, que ya funcionarán con este sistema y además tenemos un sistema multimedia Full Link con cargador por inducción, como digo, para el teléfono móvil, pero es que además tenemos un sistema que conecta nuestro teléfono móvil mediante CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica, es decir, no hace falta conectar nuestro smartphone al vehículo para disponer del CarPlay y Android Auto, ya que nada más subirnos automáticamente el coche se nos conectará. Ahora, otra de las novedades que tenemos con este nuevo sistema multimedia es que el coche es capaz de recibir órdenes diciendo simplemente hola hola, el coche, como veis, en cuanto digo hola hola, pues tenemos un asistente de voz que funciona bastante bien, lo hemos podido probar, por ejemplo, en el Seat León, en el Cupra Formentor y bueno, pues es un sistema que como veis en este Seat Arona y Seat Ibiza también lo encontramos. Aquí en la parte un poquito más abajo tenemos el botón de arranque, el cierre centralizado, los modos de conducción, el Start Stop para desactivarlo y aquí el control de aparcamiento y el aparcamiento asistido. En este caso, como veis, tenemos una caja de cambios DSG de 7 velocidades que en este caso, con este acabado FR disponemos de levas tras el volante. La oferta mecánica tanto del Ibiza como del Arona prescinde de las motorizaciones impulsadas por diésel dejando paso a las impulsadas por gasolina y gas natural GNC. En cuanto a los caballos, en el caso del Arona disponemos de motores que van entre los 90 y los 150 caballos y en el caso del Ibiza entre los 80 y los 150 caballos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Recordaros que el nuevo Seat Ibiza y el nuevo Seat Arona estarán disponibles en el mercado español a partir de verano de este mismo año. ¡Gracias!